que lo que es mi gente estamos aquí un nuevo vídeo una de las plantillas que nos llevamos como de hoy que nos llevamos y jueves santo mi gente hay padre en el aire mira esa con esa vamos a las llaves y nos llevamos una que está la estrella la sobreviviente que le decimos esa tiene pila con nosotros ya no gusto la prota la protagonista la que no muere la que no queman la que no nos llevan la verdadera como bola está quitarle la cola de secundaria está como la de esta o le damos con esa misma con esa misma vamos a darle entonces con esa misma esto tiene una funda como de para que los diseños mi gente que tiene está una carita no sé qué es lo que tiene es un par de diseños y bacano y la plantilla de nosotros que nunca se queda o bulto como para arriba a ver qué es allá mi gente le me gusta suscríbase activa la campanita las notificaciones para que no se pierdan ningún contenido lo que subimos diariamente al canal vamos a dar para arriba ahora bueno mi gente subimos el verdadero plato la verdadera azotea como ve que empaquetamos hoy hoy jueves santo hay bares vamos a subir la de nosotros ojo de una vez así ya lo que la verdad que no anden eso esta pampara de nosotros vamos por ahí una para adelante el sol no me deja verla bien loco miren otra para allí mi gente donde hay una negra pero el sol no me deja verla bien mire ya están lajeando tan rápido por apéjala de una vez eso es lo que ella quiere en la jía si eso es lo que yo quiero en la jía la jía dale sin para ay ay qué pasó qué ojo qué pasó que lo que la gente no tiene la chichigua que se quedó de aquel lado estaba por ahí arriba una vea bola una vea que la pongo una vea la puse de una vea para el aire estamos de este lado porque hay demasiado sol para aquel lado mi gente hay una chiquita chiquitica esa ay de lo que denle me gusta mi gente suscribanse ativen la campanita de notificaciones comenten los videos ay que lo que estamos en enredamiento casi mi gente ahora si ahora si oh que lo que se soltaron se soltaron soltaron ahora si mi gente ahí la quemaron no la quemaron mi gente no queman la estrella no queman la primera ya la chiquitica no bulto no la quemaron está todo tranquila no la quemaron tranquilo por ahí hay que dar otra por ahí queda otra vez te buscala bueno mi gente no queman la chichigua no tenemos cola ni nada vamos a tener que darle con cola de funda estamos en problema mira este como se ha ido dos pedacitos de cola se me olvidó tres de la sábana y estamos muy lejos de donde comprarla pónsela están trayendo un pedacito de cola los menores pongan póngansela tú lo que tienes que tratar de enredarla de cabeza loco no no que la cola nunca se le pegue porque se va a partir la vamos a perder porque no es funda nunca dejes que la cola se le pegue enredarla de una vez mirenla ya una chiquitica no está dando pila de problemas nos hemos echado la estrella roja la leyenda nos hemos echado la protagonista pero no le pare que la hemos subido una vuela la vuela vuela así olvídate de cola ya no le hiciste una vamos a ver si vuela mira igual de una vamos a ver si hago un cola de funda a ver que es lo que es mi gente yo no la veo el sol no me deja agradar para ahí loco yo no me puedo poner para ahí loco yo no me puedo poner para ahí loco yo te conozco a ti si quieres quemar la roja la hay ustedes si el aire tiene un hilo fino la que mande una hoy se enredaron yo no veo porque el sol me está quemando para ahí se están enredados para ahí bueno mi gente traímos la planta ahí traímos la planta no bulto vamos a ver que fue lo que traímos que fue lo que traímos nada de penca porque está bonita esa vira para ver que es de penca no bulto mi gente para que estén claro vengamos la primera esa fue la que no la quemó la estrella la estrella roja no le dio durísimo en la madre no le dieron pero no la queman duro durísimo que no la quemaron la estrella la verdadera planta de penca pero está bonita oíste está bonita yo tengo una granja creo que yo tengo una granja Facebook fila hey mamá ay no traje que es ok que es ok el de heavy traje uno traje uno traje uno traje uno traje 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 no me di a luna no me di a luna que trae de heavy esta nítida esta heavy esta heavy media luna vamos a dar a la menor de una vez para arriba de una vez pero para cual, con la que esta cerrada con una que esta ya eso ni se ve hay tres chichigua cuatro mira como sube mi chichigo esta estuviendo duro agarra eso para que tu veas yo ni veo, agarra eso para que tu veas el sol ni me deja ver mi loco parece un globo yo ni veo ah bueno, agarra eso para que yo te la agarre un chichiguita la plantica es pícoro 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 Voy a la grabada. ¡Vaca! ¡Tú tienes hile! ¡Tú tienes hile! ¡Nadie tiene hile! ¿Qué tiene hile? ¡Nadie aquí tiene hile! ¡Tú estás adivinando! ¡Tú estás como adivinando, eh! La vas a bajar. ¿Por qué la vas a bajar, Pícoro? ¿Quién es Pícoro? ¿Quién es Pícoro? ¡A la grabada, lo loco! ¡A bien me engala rápido, sí! ¡Ley! ¿Qué hacemos? ¡Ley, qué hacemos! ¡Ley, qué hacemos! ¡Ley! ¿Pero con qué, mi loco? ¡A lo que tú quieras! ¡A lo que tú quieras! ¡Leguís a quien tú quieras! ¡Mira! ¡Mira! ¡La guerralla, Cállaro, Šofia! ¡Dios mío, se va a preparar! ¡Va a ubicártelo! ¡Y siquiera ITB board tiene hile! ¡Vor snowman cm! ¡Chulam Pues eso, ¿viste la ley? Te llamamos tú mismo que acá compramos ... ... ... ... ... ... ... ... ... ¿Que mal dejes? Mira, mira, mire, la rota más cerca... ...que se va cerca. Estos van los grandes, ahí están los? Haym a matarlos. El picorona, justamente arriba.. ...o estoy con el menor que picorona o reballó es la chiquita en las theyas... ... ...se está haciendo la trasa ya no se va para más allá... le quieren que haya chiquitica que está allá, que se ve chiquitica de lo lejos que está enlajeo con todo el mundo que andamos mi gente ahí se le acabó el hilo, se le enredate, se le enredate, el menor, se le enredate están enredate, están enredate, bueno, están lajeando los menores ahí se la están lajeando, ahí se la están bajando, ahí se la están bajando se la llevaron, se la llevaron, se la llevaron se la llevaron mírenlo allá mi gente, no se la llevaron mírenlo allá, se la llevaron mira ahora, quieren que esté rica los menores, porque la tienen en la mano esos menores no les van a dejar que vengan para acá, no no se la llevaron se la llevaron quedan dos todavía en el aire se la llevaron, eso no es nada menor, que lo que es a mí, que lo que tú haces no sirve, está muy enredado, demasiado enredado lo que tú no sirve, eso no es nada, eres lo que es lo que tú no es mejor, que lo que tú no es necesito está haciendo que son ustedes mismos miren lo que pasó la rompí en lado lado se rompieron tú crees ahí no queda una viva ya yo creo pero de mala fe tan de grana feo loco déjame ver mi loco de la cámara batata a la chichibua como te da donde grana feo loco se desbarataron feo loco y 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 ¡Mira! ¡Mira! ¡Te digo porque te... ¡Te metiste por allá! ¡Te metiste para allá, por dios! ¡Pero se me pide atrás! 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 ¡Si le dio duro, pero se me pide atrás! ¡No! ¡Pero me voy a dejar sacar onda! ¿Y para que? ¿Tú no tengo onda ahí? Es de ir. ¡No se arregla! ¡Eso no se arregla ni con cemento! ¡Dásela ahí para que las arregle! ¡Suelta eso, patatica! ¡Onda civil! ¡Onda algo! ¡Ven! ¡Ven! ¡Que te voy a grabar! ¡Ven! ¡Que te voy a grabar! ¡Para que las arregle! ¡Vamos a ver! ¡Que tú las arreglas! ¡Es la arregla! 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 ¡Que la ok! ¡Se desbaratan las dos puertas haciendo guiso entre ellos mismos! ¡Eso cabrón! ¡No, maldito! ¡A 다음! ¡Eso cabrón! ¿Qué haces para bailar? ¿Qué haces para bailar? Ponle los frenillos, ponle los frenillos para que la ponga a volar Ven por aquí Ponle a volar Ya la armaron, que la pongan a volar de una vez A los frenillos Pongamos, vamos a tirar esa puerta para allá abajo Uy ¿Cuál fue el palomón que tiró ese pote para allá abajo? No, es mejor haciendo rígidos. Dale, esto para arriba del cabrón. La persona estaba rota de los pertones. Suéltelo, suéltelo. De la arreglo. No, 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 la funda. A mí la está arreglando, mi gente, la planta. La está terminando de arreglar porque la demos para arriba. O hulto. ¿Qué es lo que tú lo estás haciendo? Siéntate ahí, siéntate ahí. Alégrate la aleta, ¿no? Esperen, el cubo que tú tienes que sentarte. No, 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 no. ¿Qué le lleva a Ale? Está ahí. A ver si le saca una onda. Niño de 7 años. Sí, Alecí. Se la puso de una vez. No se den ala, porque se le metió el hilo de una vez. Se la pusieron. Se la llevan durísimo. Se la pusieron puesta. Me metió el 50 de una vez. El menú no es tan contento, loco. Denle me gusta, mi gente, el video. Suscríbanse. Deben la campanita de notificaciones. Reparando la planta que se pusieron estos muchachos a la jantra ellos mismos y las rompieron. Están como locos. Deja de decirle que no se... Se tienen una DMA, no se se hizo entre ellos. La estrella roja no la quemaron durísimo. Ese estrella estaba bueno, estaba bueno que la quemaran ya. Tenía demasiado con nosotros. Demasiado tenía con nosotros ella. Que guay. Que la agarró un poco. Era bueno. Ah! Madre. Madre traigté. Queda Popperío. ¡Un huele que tu pembe! ¡Caciatón! ¡F Ricaro! Éliana. y 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 ya la volaron es que ya la arreglaron y ya la volaron mi gente miren ustedes mismos volando bueno mi gente vamos a volar esta plantita a ver que lo que es la plaza a la llama que viene ese chico esta super tienda y 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